Literarias que tendrán lugar los viernes de aquí a febrero. Inicialmente vamos a presentar, como veis, las tres próximas, las de este año. Le hemos puesto por título, completamente viernes, en homenaje al poema que se titula aquí de Dupaccia Montel, que habla de un día completamente viernes, como son los viernes, va a ser los viernes a las 8 y cuarto de la tarde, en el Teatro Ideal. La idea que hemos perseguido ha sido la de exaltar, homenajear a un género literario como es la lírica, la poesía, que parece que está en desuso, ¿no? Y que, sin embargo, primero, hay muchísimos aficionados a la poesía y, por otro lado, los escolares se tienen examinando de la literatura y de la poesía como género político en el bachillerato, ¿no? O sea, que creemos que puede tener su audiencia. Por esto mismo, hemos contado con la colaboración fundamental de los institutos de nuestra ciudad. Van a participar los cuatro. El Instituto Valle de Tiracos, el Instituto Puntiliano, Agustinos y Peresianos. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues hemos abordado una temática transversal. En vez de ceñirnos a un poeta o a un tipo de poemas, lo que hemos hecho ha sido abordar una temática que, entre el cruce, ha habido esos poemas. Así, este año vamos a tratar la mística y también ampliaremos la poesía religiosa. Porque en mística tendríamos a Santa Teresa, a Luis de León y a San Juan de la Cruz. Y, sin embargo, hablando con Juanjo Cardenal, que va a ser nuestro invitado y que será el recital, él nos ha comentado que lo ampliará y tratará algún poema también de Unamuno y de otros más. Que lo abrirá a temática religiosa. Bueno, como os digo, la mística, el amor y la poesía dentro de las canciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hemos contado con la colaboración, no solo de los institutos, sino de tres fenómenos, por así decirlo. Bueno, porque van a venir a Calahorra la voz en off del programa Saber y Ganar, que es Juanjo Cardenal, que tiene, tras decir, muchísimos recitales poéticos y uno de los habituales en él es precisamente la poesía religiosa. Además, vamos a contar con la colaboración de Arturo Creceta, que por fin va a pisar el escenario del teatro ideal en esta ocasión para recitar poesía. Igual es un orgullo y nos hace muchísima ilusión, y él también, porque nos envió un correo electrónico diciendo que le hacía muchísima ilusión recitar el escenario del teatro ideal. Y el tema de la poesía en la canción, que la podemos encontrar en los poemas de Aute, en los poemas, perdón, en canciones de Aute, de Sabina, hasta de Fito, bueno, de Ismael Serrano, por ejemplo. Bueno, pues para eso va a venir Ángel Antonio Herrera. Ángel Antonio Herrera, yo creo que es de sobra conocido por todos, porque ha sido una ritual, en principio, de Tertulias del Corazón, pero es periodista, es escritor y de hecho compone poesía. Y está, bueno, está encantado de participar en esta actividad, porque además él, junto con estos grandes autores, hizo un circuito por el Mediterráneo precisamente con esta temática. Él se acompañaba de Aute, de Sabina, de Ismael Serrano, y ofrecía esta especie de recital que vamos a hacer en cada hora. En nuestra ocasión se da solo con él, con su voz, pero nos parece que es un atractivo muy, muy interesante. Tiene una voz muy particular, muy característica, muy profunda, y además es un personaje muy conocido. Bueno, la idea es esta, como os digo, los institutos van a, ¿cómo van a colaborar? Como os digo, la primera parte del recital va a ser una contextualización del autor o de los poetas que se van a tratar ese día, pues para que la gente tenga unas nociones mínimas de cuáles son las claves para entender ese poema o ese poeta. Después de esa contextualización, algunos alumnos, los que así lo deseen, o los propios profesores del centro, recitarán pequeños poemas, poquitos poemas, alrededor de unos 10 minutos de recital a cargo del centro escolar. Y el corofón será ya el recital importante, que es el que harán Juanjo Cardenal, Arturo Querajeta y Ángel Antonio Herrera. Cada uno su día y su tema. Y bueno, pues veis que aquí están los días. El día del 16 de octubre vendrá Juanjo Cardenal, el 6 de noviembre Arturo Querajeta y el 11 de diciembre Ángel Antonio Herrera. Bueno, pues solo es posible que estamos contentísimos, que nos parece una experiencia muy, muy bonita, que confiamos en que tenga eco y afectación por parte de los ciudadanos. Desde luego nosotros lo vamos a intentar, que la den. Está dictado todo el público, no solo es para escolares, ¿no? No, no es para escolares, ¿eh? Es una cita para cada obra en general, lo que pasa que los escolares tienen a papel protagonista porque lo están estudiando, están estudiando a nuestros poetas. Y es una manera de inclinarlos más y de aficionarlos a la poesía, que también es de lo que se trata, ¿no? De fomentar la afición a la poesía, la afición a la lectura de los libros y también acercarlos al teatro. ¿No hay que reservar entradas ni nada? No, no. O sea, acceso libre, la gente llega y entra ya hasta completar la forma. ¿Cuánto dura cada...? Alredo de una hora, pero Juanjo Cardenal yo creo que la recitará más. Porque su recital es más largo y... ¿Habrá charla después? ¿Interactuará con el público o no? Terminan y se van. Sí, porque es un recital abierto al público y se pasa que la gente escuche recitar poesía bien. ¿Has dicho que se iba a hacer hasta febrero? Sí, entonces, de momento, el sexto de diciembre y luego habrá en enero... En enero, este que colabora el Instituto Quintiliano y en febrero, cuando nos pudo adelantar, se va a hacer poesía en La Rioja y contaremos con los jóvenes poetas y mexicanos. Y este no colaborará en ningún centro, sino que vendrán los poetas de La Rioja y nos harán su recital. Gracias.